que el secretario de Economía de México y de Afonso Guajardo se reunió con una delegación de senadores de Estados Unidos para abordar el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el encuentro celebrado el viernes pasado, el funcionario destacó la importancia del Tratado de Libre Comercio para ambas economías, lo que permitió que el comercio total bilateral se colocara en los 482 mil millones de dólares en el 2016, siendo las exportaciones de México la parte que tuvieron un mayor dinamismo. Por su parte, los senadores estadounidenses Ben Gardin, Jeff Merkley y Edward Markey reiteraron la necesidad de trabajar en conjunto en una agenda positiva, ofrecieron su apoyo a México y coincidieron que sólo apoyarán una profundización del Tratado que permita fortalecer la competitividad de toda la región. Y esto es relevante después de que una vez más durante su rally en Florida, Donald Trump dijo que no iba a aceptar tratados de más de dos naciones, o sea, descartando la actualidad del Tratado de Libre Comercio y que solamente favorecieran a su nación y reiterando así todo esto que ha comentado acerca de hacer que ellos sean los que ganen, que Estados Unidos gane, que pues bueno, ya como se le ha comentado en este espacio en diversas ocasiones, no ha sido solamente México o cualquier otra nación la que ha ganado en los tratados frente a Estados Unidos, sino que simple y sencillamente es un discurso de este señor.